¡Primera carrera del día en el circuito del lodo por los famosos Mateo González y por los contendientes Alfredo Pan! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Inicia la batalla! ¡Pasamos la página! ¡Día jueves, semana número 15, la competencia más feroz del planeta, circuito del lodo! ¡Mateo contra Alfredo! ¡Ya liberan la primera plataforma! ¡Para abajo, para abajo! ¡Estira, estira! ¡Eso, Pan! ¡Cierra los ojos! ¡Bien, bien, bien! ¡Mateo cruzó la barrera de las 90 victorias! ¡Lleva 91 victorias! ¡Eso lo logró ayer en la noche! ¡Muy bien, Mateo! ¡Alfredo Pan lleva 88 victorias en la temporada! ¡Bien, Pan! ¡Increíble! ¡Para un reemplazo como Alfredo Pan que llegó a la competencia! ¡Vamos, Pan! ¡Cierra los ojos ahí, Pan! ¡Lleno de sueños y ahora es una realidad! ¡Ya salite, Pan! ¡Ya salite! ¡Hoy una mujer y un hombre del equipo ganador estarán frente a las dos estrellas! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Detrás de una estrella! ¡Muy bien, Pan! ¡Un año de renta! ¡Bien, Pan! ¡Así como lo escuchan! ¡Y lo puede regalar! ¡Y detrás de otra estrella! ¡Nada más y nada menos! ¡Un carrocero millas! ¡Aquí en el circuito del lodo llega primero Alfredo Pan al área de la puntería! ¡Deben colocar y dejar en la plataforma circular que está frente a ellos un total de tres pelotas! ¡Eso! ¡Ya coloca la primera Alfredo! ¡Comienza a lanzar Mateo González! ¡Bien! ¡Venga! ¡Una para Mateo! ¡Venga! ¡Dos para Mateo! ¡Le queda una a Mateo! ¡Sigue lanzando Alfredo Pan! ¡Ya coloca otro Alfredo! ¡Están iguales! ¡Le queda una a cada uno! ¡Le queda una a cada uno! ¡Y alzó! ¡Coloca la pizarra 1 a 0! ¡Viva el equipo de los contendientes iniciando la batalla en el circuito del lodo! ¡Y el tiempo de Coach Pan! ¡Entrenador Pan! ¡1'37! ¿Le quedaba una a él también? Sí. De hecho, él aventó primero que tú, pero la de él llegó y se regresó y la tuya se quedó. Y luego él aventó la de él y se quedó ahí arriba. ¿No te sacó tanta ventaja? Ok. Y él no se limpió las manos y siento que le robé. Sí, nomás un tra, tra. Tal vez una vez. Una vez y ya. Y listo. Porque en verdad, la pelota no se agarra con la mano. Ajá. Es con nuestros tres dedos. Entonces, nomás un trunc, trunc. Sí. Y listo. Y listo. Una será la pizarra en el circuito del lodo! Día jueves, semana número 15. En la competencia más feroz del planeta. A continuación, por los famosos Isabel Arcila y por los contendientes Susana Mundín. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Basta la barra de inicio. Aquí está el derbi. El clásico de la sexta temporada de Hexatron Estados Unidos. Super Isabel. En el grupo de las mujeres. Ayer, duro golpe para el equipo de los contendientes. Le dio la batalla en el circuito de la luna, 10 por 1. Alicia Beltrán se enfrentó en el duelo de eliminación a Rebeca Valentina. La Kinga Azul, Alicia Beltrán, se quedó en la temporada y se definió. El grupo de cinco mujeres. Eso es. En la semana final. Arranca, Isabel Arrecina, Jordan O'Brien, Elisa Guajardo. Susana Mundín y Alicia Beltrán. Vamos, eso es. Se han enfrentado 40 veces. Ya llegaste, vamos. 21 victorias para Isabela. 19 para Susana Mundín. Recuerden, familia Hexatron. Vamos, ya llegaste. Una mujer y un hombre estarán frente a las dos estrellas el día de hoy. Una estrella. El pato de un año de la renta de su vivienda. Imagínense ustedes, por favor. Vamos, Isabel. ¡Qué beneficio! Vamos, Isabel. El otro, un carro cero millas. Ya llegaste, Isabel. Hoy no hay perdedores. Los que lleguen a las dos estrellas van a ganar. Y el Isabel. Un beneficio. O el otro. A colocar tres esféricos en la plataforma circular que está frente a ellas. Se quedaba uno de los esféricos de Isabela, pero se regresó. Están iguales. Bien que me, te cuento uno. Otro para Susana. Lanza Isabela. Se regresa el esférico. Y Susana Bundy. Susana Bundy tiene que regresarse. Ganó el esférico. ¡Buenita! Isabela coloca el segundo otra vez. Susana, Susana, Susana. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Todos atentos con eso porque puede pasar en cada una de las carreras. Rodilla en arena, golpe en la tierra. Y el punto para Susana Bundy. Dos a cero la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Hoy es un día muy especial en la recta final de la competencia más feroz del planeta. Hoy no habrá perdedores. Un hombre y una mujer del equipo de ganadores estará frente a las tres estrellas. Uno se llevará un carro a cernillas y el otro el pago de la renta de su vivienda por un año. ¿Quiénes serán los afortunados? ¡Ya regresamos! Susana, un tiro donde no te puedes descuidar absolutamente nada. Sí, sí. Como vimos, fíjate que sí me quedé esperando unos segundos y ya no vio como que se movía la pelota. Ajá. Y me fui y luego, Susana, ¿y yo qué? Y ahí estaba otra vez. Entonces, sí, definitivamente no te puedes descuidar y ya en la siguiente ronda no me pasa. ¿Crees que el aire en este momento puede afectar la puntería? Fíjate que a lo mejor y fue el aire porque te juro que yo me quedé viendo las pelotas y ya no se movían. Entonces dije, ya, terminé y que se cae. Entonces, sí, a lo mejor el aire ahorita está un poquito fuerte, las pelotitas no pesan tanto. Entonces, igual y fue, es un factor. Claro, Susana, por último, de los dos beneficios, ¿cuál crees que te puede ayudar más? ¿Cuál te hace más ilusión? Pues mira, la verdad que lo que sea es bueno en este momento porque, como siempre lo he dicho, dejamos tanto para venir a esta competencia, la verdad que empezando un nuevo negocio, todo el dinero es como si está abierta una jugueta con agua y la agua saliendo por todos los diferentes hoyos, así es empezar un negocio, entonces la renta me vendría increíble, no tener que preocuparme en eso. O un carro también estaría súper fenomenal. La verdad que le debo uno a mi mamá también, que le choque el de ella. Perdón, mamá, pero en serio, la verdad que este punto, lo que sea es bueno. Definitivamente, felicidades, Susana. Familia Exatrona Marcador está 2 a 0 a favor de los contendientes. Les recuerdo que hoy hay grandes beneficios. Por un lado está el carro cero millas y por otro lado está la renta por un año completo para los atletas. Así que, ¿qué pasará? Ya lo veremos a continuación. Hoy no habrán perdedores. No solo podrán ganar el carro cero millas, también ganarán el pago de la renta de su vivienda por un año. Así son las sorpresas de las últimas semanas de la sexta temporada de Exatron Estados Unidos. ¡Regresamos en breve! 2 a 0 a la pizarra, arriba el equipo de los contendientes. Una mujer y un hombre del equipo ganador estarán frente a dos estrellas y detrás de una estrella estará este carro cero millas a las orillas del río Chabón y detrás de otra estrella el pago de una renta por un año para ese atleta ganador de esa estrella. A continuación, por los famosos, Briada Herrera y por los contendientes, Miguel Ángel Espinosa. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Ahora Briada Herrera está buscando el primer punto del equipo rojo. Además quiere revancha moral el equipo de los contendientes después de la derrota dolorosa la noche de ayer en el circuito de la mina. La noche de ayer, Briada Herrera llegó a las 100 victorias en la temporada. Se une a ese selecto grupo de atletas que llegaron a las 100 victorias y rebasaron esa suma de caraberas. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡En el equipo rojo, todos los atletas tienen más de 100 victorias menos Mateo González, que tiene 91 victorias y se mucho del equipo rojo del equipo de los famosos. ¡Vamos, Miguel! También es cierto que todos los atletas del equipo de los famosos están desde el primer día en la competencia. ¡Adiós, Miguel! En el equipo azul, los que han pasado las 100 victorias, Miguel Ángel Espinosa, precisamente el caballero con más victorias en la temporada, y Fran de la Cruz, que va a acompañar el recorrido en esta carrera. Llega primero Miguel Ángel al área de la puntería a colocar tres esféricos en la plataforma circular que está frente a ellos. Para que los esféricos se queden allí. ¡Buen tiro, Miguel! ¡Un poco más! Primero para Briadan. Tiene la ventaja en este momento, Briadan. Un poquito más, Tire. Busca el segundo, Briadan. Chocan los esféricos de Miguel Ángel. Le queda uno a Briadan Herrera buscando el primer punto rojo. Lanza, Briadan. ¡A los labios, Tire! Se cae el esférico. Mucha brisa en el área de la puntería. Tranquilo, tranquilo, que cuente. Se salen de la plataforma los esféricos de Miguel Ángel. Falla, Briadan. Obvio otro esférico que está en la plataforma circular. Viene Miguel Ángel, lanza a Miguel Ángel. Vuelven a hacer Miguel Ángel. Golpean los esféricos. Se cae uno de los esféricos de Briadan. Asegura, Tire. Dos a cero a la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Buscando el primer punto, Briadan. Y Briadan Herrera. ¡Bien! ¡Vamos! Dos a uno a la pizarra. Reacciona el equipo de los famosos de manera temprana. Punto para Briadan Herrera y su tiempo. Uno sin cuenta. Muy bien, muy bien. La pelota se está llena. Sí, ni modo, va y rueda normal, la verdad. Sí. Yo tiré directo a dos primeras farons como que la dejaba aquí. Ni estaban duro ni estaban fuertes. La última me costó un poquitico, pero está tratando de apuntar a la bola para que le chocaran. ¿Trataban de jugar con la pared? Yo sí, no te digo que me pegaban a la última esquina. O sea, yo le tiraba, le tiraba, lo que se fuera recta, recta y hasta la última esquina pegara y ahí le bajaron la velocidad para entrar. Usa la pared para que baje un poquito de velocidad para la primera y en la segunda te enfocas en... ¿Qué se acerque? Que se acerque, que se acerque, que pegue en tu bola que ya tienes para que se detenga. No te sorprende. Momento de cerrar la primera ronda de emparejamientos 2 a 1 en la pizarra a favor del equipo de los contendientes. A continuación, por los famosos Jordan O'Brien, otros contendientes, Alicia. 11 entradas, listas. 3, 2, 1. Baja la barra de inicio. Jordan contra Alicia. Ayer Alicia con un desgaste físico tremendo. Bien, Jordan, asegura. Primero en la batalla, 10 puntos y posteriormente en el duelo de eliminación contra Rebeca Valentines. ¡Eso! ¡Sin miedo, bajo! 8 carreras en total en el duelo de eliminación. ¡Bajo, bajo! Cada una de ellas utilizó una medalla de salvoconducto. Le queda una a Alicia Beltrán. Se han enfrentado 40 veces en la temporada y escuche bien. 20 victorias por lado. Otra gran rivalidad de la sexta temporada. Aquí puedes correr. Vamos a 10 puntos, familia Santrón. ¡Sácalo, sácalo, sácalo! El equipo ganador se va a enfrentar entre sí. Y una mujer y un hombre van a estar frente a las dos estrellas. Detrás de una estrella, el beneficio de impacto, de la renta, la atleta que escoja dicha estrella por una. ¿Tienes buena? Hay beneficio, por favor, familia Santrón, lo que se estarían ahorrando los atletas. Vas muy bien, Jordan. Y detrás de otra estrella, un carro cero millas. Ya han ganado carro cero millas esta temporada de Bicel Barrios. Mateo González y Frank de la Cruz, que acompañan en este momento Alicia Beltrán en el recorrido. Tiene la ventaja Jordan O'Brien. Vamos, Ari, no te desesperes, vamos. Recta final venía resbalándose. Ahora la última rastrera, la más complicada. Alicia va a entrar en la recta final. Ponle, ponle. Va a llegar primero al área de la puntería Jordan O'Brien. Llena de barro, por supuesto. Vamos, dale. Vamos, dale. A colocar tres esféricos en la plataforma circular. Que se queden allí los esféricos. Tranquilita, que fuente aquí. Llega Alicia, lanza Jordan, se queda corta en ese tiro. El otro tiro se sale de la plataforma. Ya, bueno. Coloca el primero Jordan. We got it now. Sente, vamos. Puedes ver los esféricos llenos de barro. Complicado. Lanza Alicia. Más, 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 más. Se regresa los esféricos familia Exatron. Tiene uno en posición a Jordan. Que está buscando el empate en la pizarra. Lanza Jordan. El equilibrio que hace Jordan. No te quites alguien. Mantiene los dos pies. Ahí empieza a tirar ya. En la arena. Alicia. Bien. Venga, leo. Tiene uno en posición Jordan. Se cayó el esférico que ya tenía puesto Jordan. Lo sabe Alicia. Le queda uno a Alicia. Lanza a Jordan que comienza de nuevo. Jordan. Alicia. Alicia. Se lleva. Le queda una arena esférico. También el de Jordan. Nada fácil. Complicado. Familia Exatron. Lanza Alicia. Y a Alicia Beltrán. Coloca la pizarra 3 a 1 a favor del equipo de los contendientes. En el circuito del lodo. Victoria para la vikinga azul y su tiempo. 2.42. No me podía. Ya para llegar a una rastrera no podía salir. O sea, me jalaba y ¡fum! Me agarraba y no alcanzaba. Me quedaba así del todo. Y anda. ¿En cuál? Para caer en la segunda rastrera. ¿No lo estabas mirando? No, sí. Pero no. No alcanzaba el todo. Y jalaba la cuerda y me resbalaba. Me di cuenta. Estuve cayendo. Ahí. Vamos, vamos. Aguántate bien, aguántate bien. Tranquila, eh. Tranquila. No te desesperes. Pero la primera vez que yo lo hice, lo hice muy lento. Antes, cuando lo estaba haciendo, no lo podía ajustar. ¿Sabes por qué? Porque pensabas que el corazón era más rastrera. No, 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 un poco más de esto. Es un poquitico más de esto. Ok, pero que la fuerza no es... No viene de ahí. Sí, no de ahí. Lo tienes. Yo creo que la primera la pusiste, era tu última pelota y te tocó irte y volver y te reseteó. Sí. Si tú te paras y lo haces desde el principio con el ajustando de a poquitos, lo puedes hacer. No, 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 no.